Me dejaste fallarte, ni siquiera me dejaste mostrarte que tarde se haces si no estás Me dejaste perderte, ni siquiera me dejaste olvidarte y morderte el corazón Entre tu voz y mi verdad, me quedo con tu voz ni lo que haces ni lo que harás Me quedo con tu voz